¿Cuál es la dificultad del rival? Sí, bueno, va a ser difícil, de hecho. Ellos llevan ocho partidos, si no me equivoco, sin perder, seguidos. Es el equipo menos goleado de toda la categoría. Es de los cuatro equipos con mayor porcentaje de posición de balón. Bueno, no es el mejor equipo, quizá, además, para jugar ahora en las circunstancias que estamos, de que venimos de un desgaste muy grande, porque es un equipo que tiene mucho, mucho balón. Nos va a requerir un esfuerzo grande sin balón, pero bueno, es lo que nos toca y donde tenemos que pelear. Bueno, hay algunos que están justos, es verdad, hay algunos que no va a poder ir. Tenemos, bueno, las dudas, aunque yo creo que va a ser muy difícil que estén, de Sergio, de Íñigo también, que acabó ayer con alguna, esperemos que solo sea una contractura y, bueno, alguno más que está, evidentemente, muy cansado, pero que esperemos que solo sea el cansancio y que, bueno, todavía quedan horas y que puedan recuperar. Sí, bueno, es lo que toca, ¿no? Si al final queremos jugar esta competición y apostar por ella, pues es algo que tenemos que asumir y, bueno, yo creo que ahora es verdad que todavía al día siguiente estamos cansados y estarán los jugadores cansados, pero bueno, tenemos horas para recuperar, a ver si mañana en el viaje todo va bien y, bueno, los jugadores pueden dormir y pueden hacer las cosas bien para que el domingo a la mañana, pues, estemos en condiciones. Sí, pero bueno, nosotros, yo entiendo el entorno, que al final está igual más pendiente de otras cosas, pero nosotros, por lo menos el cuerpo técnico, nos tenemos que intentar centrar. Hoy, ya antes de empezar el entreno, hoy a la mañana, ya hemos empezado a meter vídeos del Málaga, más que nada para que los jugadores vean que estamos ya, que esto va ya. Y, bueno, nuestro trabajo es un poco eso, ¿no? El que el jugador ya esté enfocando el partido del Málaga, porque, bueno, viendo los datos, los antecedentes, lo que hemos comentado, va a ser un partido complicado y si no vamos, no sé, 100% pensando en el Málaga, va a ser muy difícil sacar algo de ahí. Bueno, yo creo que, como tú has dicho, no les está afectando a nivel de resultados, por lo menos a nivel de juego, prácticamente nada, el tema de todo lo extra deportivo que ha pasado. A nivel de entrenador, pues, bueno, todavía es muy pronto, ¿no?, porque el entrenador nuevo al final solo lleva dos partidos y sí que, bueno, además han estado bien a nivel, yo creo que supongo que apostará por darle continuidad a la idea esta que ha traído. Es un equipo que, con Víctor igual, sí que hacía más cambios a nivel táctico, a veces jugaba con cinco atrás, a veces con cuatro, introducía más variantes, pero supongo que, bueno, al haber leído muy bien los primeros partidos a Pellicer, pues, supongo que continuará con esa idea. Bueno, va a ir en la convocatoria, seguro. O sea, al final, bueno, decidiremos si entra o no. Ayer era una opción, pero, bueno, al final empieza el partido y por circunstancias al final te decantas por otras opciones, pero, bueno, Joaquín es uno más y irá convocado y, bueno, pues, es posible que tenga minutos. Sí, yo creo que lo he visto bien. Al final se ha incorporado bien, venía de entrenar bien con su equipo. A nivel físico es un jugador que tiene chispa, que es rápido, que nos va a dar cosas. Bueno, pues, todavía acaba de... han pasado unos minutos y tendremos que ver, sobre todo en un calendario tan apretado como tenemos, primero tenemos que ver los jugadores de los que disponemos. Porque, bueno, ya te digo, ayer jugamos y, por ejemplo, Íñigo, pues, para Málaga probablemente lo vayamos a perder, porque acaba en Málaga no sé lo que va a pasar, si vamos a perder alguna baja más, entonces, pues, bueno, en función de lo que tengamos, pues, lo plantearemos. Pero, bueno, en la línea un poco de lo que venimos haciendo en la Copa. O sea, la idea es continuar con esa idea. Sí, no, Gorka, al final, es un jugador que tiene mucha experiencia, que sabes que tácticamente sabe lo que está haciendo, te da la garantía de que no va a cometer errores en ese sentido y, bueno, eso para un entrenador, al final, tener un jugador fiable que, bueno, que juega fuera de su posición y, bueno, te da el nivel que dio Gorka, pues, para nosotros es súper positivo.